Gracias. 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 En el País Vasco tenemos un programa que el año pasado se presentó aquí, que lo presentaron desde Macunde, que se llama Abertur Baric, que utiliza precisamente las nuevas tecnologías para todo lo contrario, para trabajar en empoderamiento de las chicas, para trabajar en la concienciación. Entonces, bueno, creo que se puede dar la vuelta, pero sí que creo que también tiene unas características específicas, pero nada, luego seguro que en el debate lo podemos comentar mejor. Para no extenderme, no sé por cuánto tiempo. 15 minutos, 20 minutos, tampoco estamos siendo muy estrechos. Vale, es que había pedido 25 minutos, no sé cómo estaba el tema. Vale, pues, bueno, comentaros eso. Un poco lo que había pensado contar era un poco el contexto y el marco en el que se impuso el plan. Comentar que es el primer plan, plan en educación, en el Departamento de Educación del País Vasco, en temas de educación y producción de la violencia de género. Pero esto no quiere decir que anteriormente no había habido trabajo en estos temas. Quiero decir que desde los años 80, en los antiguos COPS, que eran los servicios de apoyo al profesorado, había una asesora de coeducación. Estaba, de hecho, liderando todo el proceso en la expresión Ruzola. Lo que pasa es que en los últimos años, en los últimos tiempos, la verdad es que se había abandonado bastante el tema con esta cosa de la transversalidad, que se pierden mucho los contenidos. Y, bueno, y realmente no había habido una estrategia o una actuación planificada para abordar el tema, ¿no?, a pesar de que ha habido trabajo. Por otra, quería hablar un poco también sobre qué elementos creo que han favorecido el impulso del plan. También comentar que, bueno, que este plan ha tenido una acogida bastante importante en el Gobierno Vasco, porque, de hecho, inicialmente era un plan que lideraba la Dirección de Innovación. Luego, la Viceconsejería de Educación finalmente ha sido firmada por la consejera y, finalmente, ha tenido tan acogida que ahora es un plan del Gobierno. Bueno, o sea, se ha llevado a presidencia, ¿no?, y que es un plan que avara el de Nacari y, bueno, que ha tenido una acogida en el Parlamento Vasco y, en general, bastante buena, ¿no? Por otra parte, comentar también que, bueno, que también ha tenido una, bueno, una especial, bueno, entiendo una especial característica que es que se ha hecho desde dentro, se ha hecho desde el Departamento con recursos internos, lo que ha favorecido una participación interna de los servicios estratégicos del Departamento, de, pues, de innovación, de inspección, de... Entonces, eso ya, en sí, favorece, bueno, pues, una implicación y que esté muy adecuada a la realidad, ¿no? Y, bueno, no me voy a seguir perdiendo y voy a seguir un poco el esquema que había previsto. Eso, hablaros un poco, estoy hablando un poco de los elementos que creo que han favorecido, cómo se estructura ahí un poco el tema de igualdad relacionado con educación en el raíz vasco, el proceso de elaboración, la estructura de los contenidos del plan y, un poco, qué escuela se quiere potenciar desde este plan director y qué resultados queremos obtener. Y, bueno, el plan de trabajo creo que no nos va a dar tiempo a verlo, pero, bueno, intentaré que sea, por lo menos, un esbozo de algunos de los objetivos, ¿no? Entonces, simplemente señalar que, bueno, hay como tres elementos que han facilitado la elaboración del plan. Uno es que el marco de las políticas de igualdad, la ley 4.005 para la igualdad de mujeres y hombres del País Vasco, bueno, pues, tiene unas características específicas que creo que han favorecido que se elabore el plan. Por otra parte, que existen estructuras y recursos humanos que, bueno, que pueden sostener el plan. Y, por otra parte, bueno, pues, que también hay un reconocimiento al recorrido y a las experiencias que ya desde los servicios de apoyo al profesorado y desde los centros educativos también vienen realizando y desde Macundo, el Instituto de la Mujer de Ahí. Entonces, en el marco normático favorable, quería simplemente comentar que la ley 4.005 para la igualdad de mujeres y hombres, pues, bueno, se ha tenido articulado específico que favorece la elaboración del plan y luego que existe también un segundo acuerdo, o sea, un acuerdo interinstitucional, que se ha narrado ahí, para mejorar la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de la violencia sexual, de que se está adecuando esta terminología en estos momentos, y en este acuerdo también está el Departamento de Educación. Entonces, en respecto a la ley, simplemente señalar que es una ley que descentraliza las políticas de igualdad en el sentido que no es una responsabilidad de Macunde, del Instituto de la Mujer de Educación, sino que señala que todos los poderes públicos vascos tienen que, en todas sus políticas y actuaciones, incorporar la perspectiva de género y eliminar las desigualdades en su ámbito competencial, y en este caso, todos los departamentos del Gobierno y todas las administraciones públicas tienen una unidad de igualdad, que al menos está compuesta por una técnica de igualdad, y en este caso, pues, la unidad de administrativa de igualdad del Departamento de Educación, ahora mismo está compuesta por dos personas técnicas, que es la persona que llevaba anteriormente el ámbito sectorial de cultura y yo que llevo el ámbito sectorial de educación. Lo que no quiere decir que en el ámbito de la, como lo explicaré mejor, pero lo que es en los servicios de apoyo al profesorado, haya una persona responsable de toda educación en cada uno de los servicios, o sea, esto es diferente de mi papel, es de impulso de la igualdad a nivel de todo el departamento, incluso de los procedimientos internos, de los presupuestos, de los contratos, de la gestión de personal, de formación profesional, de ciencia, de universidades, de investigación, y yo lo que hago es apoyar a la Viceconsejería de Educación, en este caso, porque ha querido impulsar este plan. Pero lo que es el departamento tiene un documento programático de igualdad, que es lo que diríamos una macroplanificación en temas de igualdad, que abarca las seis viceconsejerías que en este momento os tiene el departamento. Y este plan estaría dentro de ese macroplan, es decir, que FP tiene que hacer sus actuaciones, Universidades e Investigación hace sus actuaciones, su propia planificación, y lo que es sistema educativo, ahora la Viceconsejería de Educación y la Dirección de Innovación Educativa ha decidido liderar este plan, pero podría ser que formación profesional decida liderar otra planificación dentro de esta macroplanificación del departamento. No sé si lo estoy explicando, pero bueno, luego si no, las preguntas. Luego otra de las cuestiones es que la Ley de Igualdad del Raíz Vasco también recoge un capítulo específico relativo a educación, a enseñanza universitaria y a enseñanza universitaria, y que regula específicamente la integración de la perspectiva de género en la política educativa, en el contenido del currículum, los materiales didácticos, personas y estructuras, no voy a meter los artículos porque nos llevaría mucho tiempo, la formación, pero bueno, sí quiero hacer hincapié en el de personas y estructuras, porque hay un artículo que señala que los órganos de innovación, evaluación, inspección educativa y servicios de apoyo al profesorado tienen que tener una persona, al menos una persona o una plaza, con formación, con capacitación y en coeducación. Y esto sí lo hemos aprovechado como marco legislativo para llevarlo al plan y bueno, se va a llevar a cabo, va a haber una modificación de la relación de puestos de trabajo, tanto en inspección como en innovación, como en los servicios de apoyo, para que haya una persona que tenga funciones y formación específica en el tema. Yo creo que es importante que realmente se transversalice el conocimiento en coeducación y en políticas de igualdad en todos los servicios estratégicos, porque una única persona es imposible que modifique la realidad social. En cuanto al segundo acuerdo, sin más, en este acuerdo están diferentes organismos, entre ellos el Departamento de Educación, pero está la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, las Diputaciones, Ayuntamientos, Consejos de Abrografía y todas estas instituciones se coordinan para hacer un trabajo coordinado en temas de violencia de género y lo que obliga es a que estas instituciones tengan un protocolo de actuación de cómo actuar en el caso de que en su ámbito competencial se detecte un caso de violencia de género, a hacer planes de formación y a destinar recursos humanos. Entonces, en el momento en que el Departamento de Educación está en ese segundo acuerdo, tiene una serie de compromisos que no puede eludir y también eso ha favorecido el plan. En cuanto al recorrido de experiencias y otros programas, pues bueno, se han realizado másters, incluso EMACUNDO organizó un máster de coeducación en los años 80, en el máster actualmente de Agentes de Igualdad también hay un módulo de coeducación, bueno, hay iniciativas y experiencias de trabajo por parte del profesorado, por parte de centros educativos, por parte de los de Red Segúnes, que son los servicios de apoyar al profesorado allí, también se han puesto en marcha seminarios. Entonces, ha habido programas como Naiko, que lo conocéis de solo, porque se ha presentado un montón de veces en Intercambia, y Vendur Baric, que se presentó el año pasado, que está muy relacionado con nuevas tecnologías, que además ahora todo esto ha servido para darle mayor coherencia al plan y hacerlo de una manera más sistemática, más organizada. En cuanto a los recursos humanos, que también están favoreciendo que se pueda dar el plan, pues bueno, lo que os digo ahí, yo no sé si en otras comunidades existen las escrituras, antes estábamos comentando en el desayuno con Andalucía, hay los servicios de apoyo al profesorado, que dependen de la dirección de innovación, y hay un servicio de apoyo central, diríamos, que coordina el resto de servicios, que son 18 servicios en Euskadi, con asesores y asesoras que apoyan a los centros educativos para poner en marcha los proyectos de innovación. Entonces, luego vais a ver un poco qué relación tiene esto con el plan, porque realmente los barrios de Gunes, los servicios de apoyo al profesorado, tienen muchísimo peso en la puesta en marcha del plan y en la formación del profesorado. Es decir, que estamos un poco utilizando las estructuras que el departamento tiene ya para trabajar el tema. Luego está una persona responsable de la escuela inclusiva, que es la persona que es, diríamos, responsable última de este plan, que es una persona que ahora mismo tiene dedicación completa al impulso del plan de coeducación en el BRCUNE central, en el Servicio de Apoyo Central. Y luego estoy yo, que de alguna forma pertenece para la Administración Educativa, pero también estoy en el impulso del plan y en el apoyo a la Viceconsejería. Bueno, en cuanto al proceso de elaboración, ya lo he comentado un poco, se ha implicado muchísima gente, ha habido, se creó, una comisión de coeducación con 15 personas que pertenecían al Servicio de Apoyo al Profesorado, a la Inspección Educativa, al Instituto Vasco de Evaluación e Investigación, al Consejo Escolar de Euskadi, a diferentes, a Berlindu, que es un servicio en el Gobierno Vasco que apoya todo el movimiento LGTB, la Universidad del País Vasco, el Consejo Vasco de la Juventud, ha habido muchísima gente implicada. Y luego hemos estado cuatro personas en el Grupo Motor, que han sido la persona responsable del plan. Dos personas, entre ellas, asesoras en los centros de apoyo al profesorado. Una de ellas es experta en coeducación, porque da un módulo en el máster de igualdad, de Mancunde, y yo. Y bueno, ha habido, podemos decir que hay cuatro fases, pues la comisión de coeducación y el Grupo Motor hicimos un borrador de plan, a partir de un poco del diagnóstico que salió en la comisión. Luego se abrió a la participación ciudadana, al movimiento feminista, a los colectivos de agentes sociales. Desde mi punto de vista técnico, pues una participación, bueno, un poco participativa. Lo digo porque realmente lo que se fue a hacer fue hacer, se remitió el documento, pero no hubo tiempo en el plan. Queríamos sacarlo ya para iniciar este curso. Entonces, pues bueno, la participación ha sido la comisión del plan y recibir aportaciones. Quiere decir que se podía haber hecho, pues, un poco más digerible, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la acogida ha sido bastante buena. Recibimos como 20 aportaciones desde diferentes colectivos, desde sindicatos, desde asociaciones de mujeres, desde asociaciones de mujeres gritanas, el movimiento LGTB, instituciones. Ha habido bastante participación, incluso se ha mandado a personas expertas en materia de coeducación, como fuera Marina Subirac, o Amparo Tomé. En la cuarta fase, que es en las que no me hablamos, estamos en la socialización del plan, la difusión, se hizo una presentación a la comunidad educativa y estamos ya en la puesta en marcha, ya se han puesto medidas en marcha, de hecho, ahora están justamente en esos momentos, están recibiendo formación representantes de consejos escolares para la puesta en marcha del plan. Se ha sacado también una convocatoria de los centros, que ahora os explicaré. Y bueno, los contenidos del plan, pues no me voy a meter por eso en más, lo tenéis, lo podéis descargar y lo veis. Pero bueno, en relación a la escuela que queremos potenciar, pues prácticamente bebemos un poco de lo que dice la ley de igualdad vasca, se elabora para garantizar un modelo de escuela coeducativa basado en el desarrollo integral de las personas, a margen de los estereotipos y varios en función del sexo, que eduquen el rechazo a toda forma de discriminación y violencia de género y que posibilite una orientación académica y profesional no sexista, contando con la participación en la implicación de todas las personas en la comunidad educativa. Y bueno, lo hemos desglosado un poquito y aquí bebemos un poco de lo que dice la ley, bebemos de lo que nos han mandado en los colectivos los LGTB, que han tenido bastante participación. Pero bueno, básicamente, pues se trata de una escuela que promueva relaciones igualitarias que ayudan a eliminar los prejuicios, estereotipos, los roles en función del sexo, que integra en el currículum el salario de las mujeres y su contribución social, que ofrezca un proyecto de vida autónoma a alumnos y alumnas, que contribuye a la continuidad en el sistema educativo de todas las alumnas y alumnos evitando abandonos tempranos y con la eliminación de barreras que tengan que ver con el género, sociales, económicas, culturales, étnicas y diversidad de capacidades, que sea una escuela que oriente la elección de opciones académicas libres de condicionamientos de género, que prevenga la violencia de género y no solo la violencia de género sino todas las violencias que tengan el sexismo en su origen, hemos incluido todo el tema de la homofobia, la transfobia, la bisfobia, el tema de mutilación genital femenina, o sea, realmente hubo un debate terminológico sobre si poníamos violencia de género o qué tipo de violencia poníamos, a mí me gustaba más por ejemplo violencia sexista porque ponía el origen o machista, porque ponía el acento en el origen, pero bueno, finalmente se decidió violencia de género pero sí que el plan abarca, entiende la violencia de género como una violencia basada en las relaciones de género, en el patriarcado y en el sexismo, entonces también abarca por ejemplo una violencia que se pudiera ejercer entre un chico a un chico por motivos de no cumplimiento con las expectativas de su rol, en ese sentido por ejemplo puede ser la orientación sexual que se le insulte en la escuela o se le agreda a un chico por ser gay o a una chica por ser gay o sea, quiere decir que es un abordaje y lo podéis ver más amplio que si nos teñimos a lo que dice la ley sobre violencia de género. que se implique la detección temprana de violencia contra las mujeres que promueva modelos de convivencia basados en la diversidad sexual y en las identidades y orientaciones sexuales y que sea un espacio estable y seguro para el alumnado LGTBI esta es la última conceptualización que nos han mandado sobre el tema y sería lesbianas, gays, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexos o sea, quiere decir que de momento creo que es lo más amplio que hemos podido incluir y que ayude a la alumnada a ver sus relaciones pues desde la igualdad, el respeto, la libertad, la alegría, superando actitudes violentas, machistas, homófobas, desbófobas y transbófobas. Entonces, en relación a los resultados que queremos obtener yo creo que aquí se puede ver un poco así un poco más del contenido del plan pues los compromisos que se adquieren es la sensibilización y los hemos cuantificado para que realmente cuando se acabe el plan vean un poco si los conseguimos o no aparte de estas metas también el plan tiene como 30 indicadores que se medirán anualmente pero bueno, el logro, el primero de los logros que se pretende conseguir es la sensibilización del profesorado en materia de coeducación, diversidad afectiva sexual y protección de la violencia también es un tema de diversidad y la meta que se quiere conseguir para estos tres años es que el 60% del profesorado haya recibido una sensibilización básica estamos hablando de más o menos 28.000 personas se va a poner en marcha un módulo el diseño de un módulo básico de 10 horas y la intención es que desde los de los segunes se promueva esa formación sabemos que es poco pero bueno sabemos que es por lo menos un inicio de una sensibilización básica que todo el mundo haya escuchado sobre este tema y por la complejidad que tiene la formación de tantas personas el segundo logro es una formación más específica y más intensiva a un número significativo de centros escolares para iniciar y desarrollar procesos de transformación de la escuela mixta a la escuela coeducativa y preventiva a la violencia de género y en este caso la meta es que el 30% de los centros hayan recibido formación específica para iniciar estos procesos de transformación y aquí pues lo que hemos hecho es ahora mismo ha salido una convocatoria en principio está dirigida a los centros públicos pero la idea es que se vaya extendiendo este año la mesa a los centros concertados y es una convocatoria en la que bueno pues se propone a los centros que quieran trabajar de manera específica este tema en un proyecto en un plan de actuación a la educación no implica que se trabaje con igualdad de oportunidades entre niños y niñas y por otra parte teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud está claro que en las escuelas hay que promocionar la salud como una herramienta fundamental la apuesta en práctica de esa promoción de la salud es las escuelas promotoras de la salud en las que se recogen principios como la democracia la igualdad de mujeres y hombres el empoderamiento etc las investigaciones avalan estas teorías y nos dicen que aquellos niños y niñas y adolescentes que son educados en escuelas coeducativas y en escuelas en las que se promocionan la salud se sienten más sanos y sanas tienen mejor autoestima adoptan conductas más saludables los conocimientos que tienen son diferentes gracias a las escuelas coeducativas y además también se percibe algún cambio en las conductas y con ese marco las consejerías de educación cultura y deporte y sanidad del principado crean un convenio que se renovó en el 2012 que va que es para trabajar conjuntamente y que tiene dos líneas de actuación empezó con una subvención a centros educativos por proyectos que presentaran educativos y de producción de la salud esa subvención la última se hizo en el año 2010 porque nos encontramos con que los proyectos empezaban a resultar en tantos repetitivos y entonces se pasó a una segunda actuación que fue ofertar programas institucionales tanto en educación como en promoción de la salud nuestro primer programa en esa línea fue Niobros ni princesas que creo que espero que todo el mundo conozca ese programa iba encaminado a trabajar a través de tutorías aunque sí que se puede trabajar en las obras pero su mayor implicación es a través de tutorías el profesorado nos demanda que se prepare material para trabajar desde las diferentes áreas y nace yo cuento tu pintas ella suma para primaria que también espero que conozcáis y este año surge eso por la salud el objetivo incorporar los contenidos curriculares de secundaria la perspectiva productora de la salud y la igualdad entre mujeres y hombres el recurso es un material educativo que está elaborado por un profesorado de Asturias y los bloques que se trabajan son bienestar emocional alimentación y ejercicio prevención de drogas educación abortivo sexual y otros temas de salud incorporando siempre la igualdad de oportunidades de una forma transversal los materiales están elaborados para seis áreas ciencias de la naturaleza educación física lengua literatura inglés sociales educación para la ciudadanía está previsto elaborar este año por lo menos en matemáticas y educación artística y como lo ponemos en marcha pues bueno lo primero que hicimos fue a través de la plataforma de Asturias la plataforma del Principado de Educación promocionar anunciar el programa para que el profesorado los centros interesados se inscribieran una vez inscritos los centros que en este curso hay 35 centros que solicitaron participar en este pilotaje se nombra una persona responsable y tuvimos una primera reunión con todas las personas responsables pues para explicarles un poquitín toda la dinámica del programa en este primer trimestre estas personas tienen que sensibilizar a toda la comunidad educativa comentarles que existe el programa que el centro va a trabajar con el programa intentar que se implique la mayor parte de profesorado posible y por supuesto intentar también la implicación de las familias y en enero está prevista la formación del profesorado otra cosa que tiene que hacer que es lo que es obligatorio obligatorio del programa evidentemente es llevar el material a las aulas se les exigen cinco sesiones como mínimo y luego con ese afán de implicar a las familias se les oferta también una sesión para las familias el objetivo de esta sesión es que el cole y las familias vayan de la mano porque entendemos que no se puede decir una cosa en el centro y otra cosa en casa entonces trabajar en equipo y finalmente se hará una evaluación del programa yo no puedo daros como me hubiera gustado un CD y lo podemos volcar todavía en Educatura hay un blog que se llama Coeducación y ahí en ese blog tenemos todos los materiales no los podemos colgar porque es borrador borrador el objetivo es que una vez se pilote los centros el profesorado que participe haga las aportaciones que considere oportunas valoraremos esas aportaciones y haremos las metidas y meteremos en el programa quitaremos cosas que a lo mejor no hayan salido tan bien entonces hasta el curso que viene no le daremos la forma definitiva al programa de todas formas no tengo mucho tiempo pero sí que me gustaría enseñar lo que hay dentro de este CD son esas carpetas que no es como va a ser al final es tampoco de andar por casa porque insisto que es un pilotaje entiendo pilotaje pilotaje que está abierto al cambio real entonces tendríais bueno una pequeña presentación tendría todo el mundo veríais una presentación que es más o menos lo que bueno lo que yo conté aquí más o menos de introducción y luego estoy acostumbrada a mi ordenador yo y en los botones tendría todo el mundo también este esquema que es muy interesante me parece porque veis que hay una pestañita por cada por cada nivel entonces habíamos dicho que los bloques temáticos eran todos estos que tenéis por ahí y en cada asignatura se indica en qué bloque temático se toca para hacer una programación en equipo de toda la secundaria nos parece que es una forma de visualizarlo ahí sería lo mismo para tercero para segundo y para primero de la ESO el material es un material que encaja perfectamente en el currículo no está metido a calzador entra dentro de los temas de los contenidos curriculares de cada área entonces por eso veis que hay lagunas en algunos aspectos porque igual en ese área no encajaba bien los bloques que estaba decidido trabajar y después os voy a sobre los materiales de ciencias sociales y ciencias de la naturaleza están sin maquetar están elaborados pero la empresa se retrasó bastante os voy a abrimos uno por ejemplo el de lengua para que veáis como todos tienen todos los materiales vienen con una presentación que explican un poquitín que aspectos van a tocar en cada una de las de las de las áreas todos van a abrir todas las áreas y por el viene por niveles primero segundo tercero cuarto vamos a abrir el primero de primero te dice el currículo como va encajado esto del currículo te dice en el bloque primero hablar escuchar y conversar para este bloque se propone una propuesta se hace una propuesta didáctica para el bloque dos el currículo de lengua castañana del principado te hace la propuesta didáctica dos y tres para el y cuatro y te dice la propuesta didáctica número uno cuál es el objetivo de esa propuesta el contenido curricular en el que va encajada el concepto clave que es la alimentación saludable cuánto dura esa propuesta que son dos sesiones te da unas pautas al profesorado para que te resulte más fácil trabajar con él y te da una propuesta para desarrollar esa actividad y después te dice qué recursos necesitas para poder llevar esa actividad a cabo las fichas todo lo que sean fichas las aportamos a continuación de esto vienen esas dos fichas bueno la cartulina rojero de que tienes que llevar al aula y en ocasiones hay un vídeo una fotografía una guía didáctica que hay una carpeta más aquí que se llama materiales de apoyo y también se facilita o sea el profesorado no tiene que buscar nada todo lo que necesita está en el material y bueno las fuentes y así con todas las propuestas didácticas bueno ahí decíamos que utilizaban la ficha 1 y la ficha 2 pues ahí viene la ficha 1 y la ficha 2 vale y después bueno los materiales de apoyo que es lo que os digo que hay alguna actividad que tiene necesita algún refuerzo entonces esos materiales estarían en un tercer bloque y finalmente el profesorado haría esta respondería haría esta evaluación se haría una evaluación por cada una de las propuestas didácticas que llevarán al aula no no es una evaluación obligatoria así que le recomendamos que que la hagan porque consideramos que es fundamental su labor para enriquecer el programa y también aparecerían como como personas colaboradoras no sé muy bien como sería pero sí que aparecerían no como autores pero sí que aparecerían en la guía y y nada más creo que bueno si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queráis decir de las intervenciones que hubo a la hora de la mañana en esta primera mesa yo tengo varias preguntas primero para acabarles y es en relación con la acreditación de igualdad ¿qué consecuencias tiene para el profesorado esa acreditación? porque nosotros en Galicia también tenemos formación online al profesorado pero no deja de ser los cursos de formación que se le recibe la acreditación de la consejería de educación y de igualdad y ya está y quiero saber si esa acreditación pues es un plus pues no sé en los concursos o algo que le dé mayor valor para bueno le interesa saber después ¿hago todas las preguntas? Sí como que era sí vale después a Susana respecto a a la propuesta que le hacéis en los centros de trabajo a los centros educativos para trabajar en la educa educación quería saber si le dais algún acuerdo el proceso de trabajo va a ser la formación de una persona en temas de igualdad y la información es una oficina muy clara el número de horas y después tengo también un interés especial en el tema de los centros educativos ¿cómo habéis llegado a decidir? si es que tenéis decididos qué centros van a desarrollar la experiencia si estos centros parten de un trabajo coeducativo previo empiezan desde cero y si tenéis una metodología para realizar una compañía de estos centros o va a ser un laboratorio de experimentación que no está faltando y nada más esos son los centros pues entonces está canario no es conmigo ¿no? es que es por aquí nada en realidad simplemente la valoración se va a tener en cuenta en el portfolio personal del profesorado pero a mí sorprendentemente lo digo porque este es el primer año pero ponemos un funcionamiento y de de las 150 clases que exportamos 120 centros se apuntaron desgraciadamente no hay descuento lectivo y no podemos contar con ellos o sea que simplemente es por la buena voluntad del profesorado pues ahora me has preguntado el apoyo que se hace a los centros no no es exclusivamente como no de hecho porque se llaman los que son los seminarios pues los seminarios ahí se combina o sea son liderados o organizados pueden ser eso va a ser la responsable de coeducación de de servicio de apoyo personal y esa persona no solo no solo no solo utiliza la formación sino que va a ver herramientas de cómo se les va a apuntar el proceso de cómo elaborar el diagnóstico de qué recogida información tiene que hacer de cómo revisar el proyecto cultural hay un apoyo de asesoramiento no solo formación hay sesiones formativas donde se invitan personas de más pero luego hay un proceso de de hecho los seminarios son de asesoramiento de formación luego desde el seminario desde el servicio de apoyo central se van a elaborar todas las herramientas que ya llevamos a pesar de que este plan se ponía en marcha ha habido dos años anteriores tres años en los que se han estado en los seminarios entonces no se les daba liberación o sea entonces incluso hay algunas herramientas que ya están hechas y se van a utilizar para 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 la la liberación son tres horas semanales durante tres cursos lo que pasa es que este año como ya hemos empezado la convocatoria de hecho se lanzó hace tres semanas y se finaliza mañana y ahí los centros se han solicitado claro el calendario de las horas estaban observadas o sea que si ya los centros se habían organizado las horas entonces se les da la posibilidad claro nos decían yo no sé muy bien cuál es la problemática pero nos decían antes de la ley de los centros que era imposible ahora mismo por ejemplo hacer la sustitución de alguien entonces que para que el centro lo pudiera ver como un recurso o un beneficio o lo que se pudiera se les iba a dar la posibilidad que esos 50 centros que entren ahora se va a conveniar con cada uno de ellos a ver si tienen dificultades para acudir a esa persona si prefieren centralizar o sea a pesar de que el centro le deja acudir a esa persona a los seminarios para hacer ese trabajo pues bueno pues si prefieren que el año que viene se centralicen esas horas y que se les libere se libere se libere medio profe yo que no vengo también del mundo especialmente educativo no sé muy bien explicarlo tratarlo pero de alguna forma para que eso tenga realmente repercusión a nivel de horas en el centro o sea a nivel de sustitución pues eso da esa posibilidad de que se centralice en un año a pesar de que esa persona va a estar esos 3 años trabajando y luego como bueno que se ha decidido sobre el tema de los proyectos pilotos de momento se han decidido pocas cosas la idea es que es algo que se ha hecho con otros con otros temas como de convivencia o otros temas entonces se traslada un poco a este tema concreto pero la idea es elegir 10 centros algunos puede ser que por ejemplo que lleven años trabajando en el proyecto Naico pero el proyecto Naico o el proyecto de la Google Valley al final son programas no estamos hablando de la estructura del centro y al final lo que se trata en las invocatorias y lo que se trata en el plan es que haya modificaciones a nivel estructural del centro y no solo trabajo en el aula sino modificación de la toma de decisiones de los contenidos curriculares del proyecto cultural del centro y tal entonces puede ser que en algunos casos se decían centros de hecho es tanto por vivir pero puede ser que se decían centros que ya tienen avanzado o que ya han trabajado en el proyecto Naico porque ya hay cierta sensibilidad en el centro y porque llevan trabajando años y eso también la gran forma dio la función en el centro puede ser que se decían centros que no hayan hecho nada pero más bien estamos en la línea pero está todo por decidir pero más que sean centros punteros hay otros centros que vienen trabajando por la técnica de igualdad de su municipio y ya tenían la comisión de colecturación creada y ya tienen una persona que sin que el gobierno hubiera dicen que son ya pioneros entonces igual el centro se utiliza que avanzaría está un poco todavía todo sobre el área o sea no te puedo decir porque realmente va a ser algo que tenemos que poner en marcha vamos hay ideas pero si a nosotros nos interesa en Galicia interesa especialmente porque nosotros teníamos pensado que hemos puesto en marcha el proyecto lo que pasa que no sé cómo va a seguir con la financiación porque depende de los que no es de crear una red de centros comunicativos y teníamos ya tenemos buscada la colaboración con la red de centros que un mes en Galicia y en Portugal también es un proyecto que está que está en Pañales sería de creación de dos temas y fronterizas para trabajar este tema entonces me interesa especialmente porque una de las partes que tenemos pensado en tener a veces es la universidad para crear una metodología un centro de estudios feministas una cátedra que hay en la universidad y no sé cómo o sea si teníais experiencia pues ver a ver el plan se contempla la creación de una red de cien centros lo que pasa es que no me metido acciones pero se contempla también la generación de un grupo de trabajo para la universidad de París Vasco para generar conocimientos y se contempla también una investigación por parte del Instituto de Evaluación e Investigación sobre los cambios la transformación de la escuela de la escuela de la escuela orientativa o sea un diseño estudio para ver realmente cómo se están enfrentando los centros y tal lo que pasa es que no serían exclusivamente sobre los centros piloto o sea que estamos hablando de que también todos los centros que participen en las convocatorias también van a estar en una red entonces es un poco la misma mía de lo que estáis haciendo si lo que pasa es que nosotros en vez de partir de una planificación estratégica partimos de una experiencia piloto y después Dios dirá y todavía estamos en la fase 1 de la que tenemos los centros y nosotros ya estamos puestos a programar y la universidad también por lo cual los cimientos están puestos pues ahora porque nosotras estamos ahí ¿qué es? Laura si hay alguien más en la cuestión no tiene que venir ¿no? a mí me gustaría en este como ha sido que Luisa es Susana si la universidad ha trabajado con nosotros en el tiempo sobre todo en la parte que los profesores en este diálogo de formación de formación del profesorado de igualdad de los temas a mí me parece que una apuesta como la vuestra que es que le damos la humanidad de la institución de lograr liberar a los que son los tres igual bueno en Castilla y Diego cuando le damos la convivencia asistida liberal eso a mí me parece que ahora se abre ahí una caja de 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 porque claro el contacto a los que estamos aquí es muy importante pero viene la prevención de drogas y desde que vamos a hacer una red de centros de drogas vamos a hacer una de educación de salud una de ambiental y todos queremos tres horas la liberación esa de tres horas tiene ahí pero me parece muy importante es decir los profesores que llegan a los temas educativos a primaria secundaria y infantil vienen de soldados entonces estamos pidiendo una serie de competencias de normalidad de tecnologías y demás entonces que es a costa de formación yo creo que el trabajo es el trabajo es decir si vamos a hacer proyectos educativos los reglamentos orgánicos y demás vamos a trabajar la formación de esos profesores que luego es formación a la roca de toda la vida porque la chancía es una cosa yo creo que la universidad tiene que tener un es un portazo en esa formación para para luego completar el conocimiento es que si bien yo creo que que todos esos temas es decir hay muchos profesores que me preguntan que ya a veces pues si yo no estoy estudiando la planta pero no tengo herramientas hay un curso online de 10 horas una formación pues para los cinco lados entonces yo creo que entre todas las comunidades yo lo sé también donde ya tiene que tener una formación transversal de en igualdad pero que son esos temas que van plantados en el mundo de colegio y si no queda por favor si veo en el plan ha participado una asociación de la universidad lo que pasa es que ahora tiene el departamento de las universidades no tenemos en la presencia en los públicos de las universidades pero sí que creo y de hecho en el plan que es una asociación que es una asociación que es el trabajo de colaboración con la universidad para instar de alguna forma desde el departamento a incorporar contenidos de educación y temas de violencia y tal entonces por ejemplo yo esto ha sido un elemento dinamizador en el sentido que por ejemplo una escuela de magisterio de una universidad privada se puso en contacto con nosotras porque estaba muy interesada en su asignación una de esas asignaturas de habilidades docentes que conocieran el plan habían estado trabajando con temas de colegio y ahora por ejemplo nos han comentado la posibilidad de incluso asistir a los seminarios que se van a hacer para trasladarlo o porque si van a ser futuras personas docentes van a tener que ser una persona responsable del código de educación es una habilidad que tienen que adquirir entonces incluso se están pensando en proponer una asignatura de coeducación en la escuela de magisterio entonces a veces igual no es competencia del gobierno pero esto es un elemento que potencia muchísimo porque si las universidades se quieren poner al día con los requisitos de la administración pública van a de hecho ya la gente de esas experiencias ya se han puesto en contacto incluso nos han propuesto un trabajo en conjunto de bueno pues igual el diseño de la asignatura y luego yo por otra vía en la con la consejería de universidades que hay dentro del departamento si estamos intentando a través de de la agencia de evaluación en este caso a nivel estatal es la ANECA pero ahí hay una propia y ahora también creo que hay una transferencia de competencias o algo así para que las evaluaciones que se hagan de los currículums de por lo menos el cancisterio y algunas concretas las recomendaciones que sean de incorporar contenidos específicos que ya además hay legislación que lo dice pero tienen que ser también las universidades quienes lo vayan plantearán pues esto lo ha hecho el gobierno pues hay que ponerse las pilas ¿no? que es un poco desde las competencias que tienen la actual ¿Algún momento? ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más? Yo quería añadir una cosa a lo que agradece Susana yo no sé la gente que estuvo aquí el año pasado en la en el campo en una de las de las cosas que se habló que se debatió además de la necesidad de la evaluación de todas las actuaciones que se llevaban a cabo se hablaba en concreto de la necesidad de incluir una asignatura específica de coeducación en temas de igualdad en los dados de la universidad pero también además de la formación de profesorado y eso es fundamental porque la formación inicial es fundamental de mi profesorado y después este también la forma contigo lo que dices que es cierto que siempre se cuenta con la buena voluntad de profesorado en la participación de diferentes planes de salud de prevención de luego dependencia de coeducación de igualdad y se les exige además de lo que es un labor docente propiamente dicha la participación es una gran cantidad de planes actuaciones actividades la formación continua y permanente y además se estreña con un reconocimiento social yo como docente lo que indico es sí entonces claro también hay que cuidar un poco la manera de incentivar al acusado participen de la forma y la forma de la forma Gracias.